El coliseo romano o anfiteatro fue la arena que vio nacer las prácticas o deportes más sangrientos de la historia, donde se reunían las mentes retorcidas para alimentar el morbo, sentir que estaban por encima del resto de la humanidad y de paso para eliminar sus enemigos de una forma creativa. Algunas prácticas eran la lucha de esclavos o prisioneros contra bestias como leones, tigres, incluso perros, y la más conocida de todas, gladiadores, esclavos entrenados que luchaban entre sí para reclamar la libertad. Llevo un tiempo haciendo reseñas de razas caninas y me gusta enfocarme en su historia, de esa manera se puede entender claramente su funcionalidad. Pude evidenciar que en cualquier parte del mundo donde llegaban las colonias inglesas llevaban consigo sus perros de combate, la lucha entre fieras era parte de su cultura. Claro, ellos descienden de pueblos germánicos que procedían de la antigua Roma o convivieron con los romanos, eso explica su afición por dichos deportes. A continuación descubriremos las prácticas a las que eran sometidos los antepasados del pitbull y de esa manera podrán entender por qué llevaba la herencia de gladiador esta raza, no sin antes pedirles que suscriban al canal. El término bull es sinónimo de lucha, tenacidad y entrega, las razas que llevan este nombre inmediatamente son etiquetadas como peligrosas. Y no es para menos, desde hace unos siglos se viene trabajando en dicha fama. La raza que inició todo fue el antiguo bulldog inglés o viejo bulldog de trabajo. Según estudios, desciende el feroz Alano, un antiguo perro de Asia Central utilizado en las guerras de la época. El antiguo bulldog era grande, fuerte, carecía de miedo, ningún otro perro de la época podía superar la furia con la que atacaba. El bulldog se utilizó para manejar ganado bravo, posteriormente en deportes de sangre, como el bullbiting, que era luchar contra toros. La historia cuenta que ahí se ganó el nombre, bulldog, perro de toro. El can tenía que inmovilizar el toro cogiendo lo de la nariz. Se creía que esta práctica mejoraba la calidad de la carne, pero esto no fue suficiente para los ingleses, crearon otro deporte, el bearbiting. Lucha contra osos, encadenaban al oso y soltaban los bulldogs, iniciando el espectáculo. Muchos perros morían antes de acabar con el combativo oso. Esto claramente pone al viejo bulldog por encima de cualquier raza de la época. Afortunadamente, estas prácticas fueron prohibidas en 1835, pero los británicos fueron creativos, esquivando las leyes y cambiaron los anteriores deportes por el combate de perros, ya que era más fácil organizar un combate ilegal en los callejones que conseguir un toro u oso para pelear. Aquí empieza el decaimiento del antiguo bulldog. Al parecer, en esta modalidad no era suficientemente ágil para esquivar los ataques de sus contrincantes. Dada sus debilidades, se empezó a mezclar con otras razas, naciendo el bully terrier. Señores, la historia del antiguo bulldog es muy importante. Probablemente tengan uno de estos en sus casas. Muchos autores e investigadores de renombre dicen que el billboard terrier americano es este mismo perro. No es la historia oficial, pero por algo lo dirán. ¿Qué opinan ustedes? Para la segunda parte de la historia entra otro protagonista, el terrier. Como les comenté en otros videos, son pequeños gladiadores utilizados para cazar todo tipo de alimañas, desde ratas hasta nutrias. Eran ágiles, su coraje no tenía límites. Eran enfrentados a perros mucho más grandes que ellos. Este linaje fue herencia también de los británicos. Se desarrollaron en las islas del Reino Unido. Este tipo de perro era el complemento que necesitaba el antiguo bulldog. El bull y terrier era una mezcla híbrida especialista en peleas de perros. Su carga genética, sus características variaban según el lugar. Algunos preferían mayor porcentaje de bulldog y otros de terrier. Con el paso del tiempo, cada criador de bull y terrier tomó un camino diferente. Siguió sus propios criterios de crianza, creándose aproximadamente seis razas de herencia directa. Como el bull terrier inglés, bull terrier miniatura, Stanford Child Bull Terrier, American Stanford Child Terrier, Boston Terrier y por supuesto el American Pit Bull Terrier. Y otras de manera indirecta que vendrían siendo primos de las anteriores. Como el dogo argentino, presa canario, bull terrier pakistani, bull lucher, bull arab y entre otras. Rápidamente repasemos la historia de las principales. El bull terrier inglés es producto de un cruce de bull y terrier, con inglés white terrier y probablemente de almata. Es un perro con una fuerza sobrenatural, capaz de batir perros más grandes que él. Al igual que sus antepasados, se creó con el objetivo de luchar en la arena. El Stanford Child Bull Terrier siguió estándares de cría diferentes al bull y terrier. Con el pasar del tiempo, formó su propio estándar. Se convirtió en un perro de la clase baja y era utilizado por los mineros para ganar algo de dinero. Para la creación del dogo argentino, se utilizó como base el viejo perro de pelea cordobés, un tipo de perro producto y una cruza de antiguo bulldog inglés y bull terrier. Las primeras castas de dogo argentino eran de temperamento agresivo, carácter que se modificó al cruzarlo con muchas otras razas. La historia del presa canario es muy similar. Perros nativos españoles se cruzaron con antiguos bulldogs y bull terriers llevados a dicho país por ingleses. ¿Y qué creen? También se utilizaban para pelear entre sí. Los bull terriers o el bull terrier pakistánese originó de un cruce de bull terrier inglés llevado por ingleses al continente asiático y son los mejores luchando. El pitbull terrier americano también desciende directamente del bull y terrier que llegaron a los Estados Unidos a finales del siglo 19. Recuerden, los estadounidenses fueron una colonia británica. La llegada de esta raza les cayó como anillo al dedo y retomaron la lucha canina. Modificaron sus características mediante cría selectiva, que es la intervención del hombre para desarrollar rasgos elegidos con una finalidad, en este caso el combate. Con el pasar de los años dejaron de parecerse a su antepasado bull y terrier, pero esto no era su única función, se empezaron a usar como perros de caza mayor de jabalíes. En ese entonces Estados Unidos abundaban los cerdos salvajes. También se utilizó para la conducción de ganado y perros del hogar. En 1898 un grupo de criadores de la American Pitbull se reunió y fundaron el United Kennen Club para reconocer a dicha raza. A pesar que era un poco más grande que su antepasado, era raro encontrar un ejemplar que superara los 20 kilogramos. Claro, esto fue recién se creó la raza. Ustedes se preguntarán, ¿y el American Stanford Child Terrier de dónde salió? Prácticamente es el mismo Pitbull. Cuando el American Kennen Club se percató que el United Kennen Club reconoció la raza, ellos también la reconocieron, pero le cambiaron el nombre para que no los vieran como patrocinadores de peleas de perros. Llamándose American Stanford Child Terrier e hicieron un compromiso con los asociados para que no criaran perros para las peleas. Actualmente sigue la polémica, si el American Pitbull Terrier y el American Stanford Child Terrier es la misma raza. Pero no, los criadores de las dos razas persiguen objetivos diferentes. Con el tiempo se ha logrado diferenciarlos. El American Stanford Child Terrier es un poco más pesado y respecto a la empuje y tenacidad, sí se parecen. Recuerden, Boris, un ejemplar de esta raza derrotó al invencible Gabo. Están más conectados de lo que parece. Ustedes se preguntarán si son tan similares porque el Pitbull supera a las demás razas mencionadas. Existe una cosa que se llama el gamers, que es la cría selectiva, acondicionamiento de un perro desde temprana edad para desarrollar fuerza, resistencia, que sin importar de las heridas, huesos rotos, agotamiento, siga luchando a muerte. En resumen, convertirlo en zombie, en un kamikaze. Lo anterior hace que esta raza esté unos escalones arriba que sus primos. Cambio y fuera.